¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Estamos de vuelta para chambear a Lespio. Una disculpa que no pude... Ya les había avisado, pero no pude estar el fin de semana para hacer los videos de contenido. Pero bueno, ya está todo a la normalidad, chicos. Vamos a ver qué hay el día de hoy. Y también me gustaría hablar de las cosas que salieron estos últimos días que no pude hacer video de contenido. Tenemos player peak 80 más. Es el mismo peak, ¿verdad, chicos? Creo que es el mismo peak. Es el mismo peak. Ok. EA Sports, FIFA 23, Football Soccer Simulator. Está bien, pero puede haber sido mejor. Yo hubiera hecho algo diferente, hermanos. Hubiera pedido, no sé, un peak. No sé, hermanos. Un player peak 80 más de tres opciones, pero por ocho cartas en vez de diez. No lo sé. Igual está bien. No pasa nada. En la sección de CBCs, además de eso, tenemos... Player pinta eso. Estaba mejor a 10.84. Estás nueva y es ilimitada. Uy, chicos. Estás ilimitada, hermanos, ¿eh? Una sola plantilla para el 10.84. Y te pido una plantilla 87 con un if. Si me preguntan a mí... Si me preguntan a mí, chicos... Está bastante bien, ¿eh? Está bastante, bastante bien hacer que sea ilimitado, chicos. ¿Por qué? Porque cuando te acabes el 10.85, te puedes ir directamente al 10.84. Con los duplicados. Bueno, no. De hecho, no. Olvídenlo. Espere, 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 espere. No, espere, 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 espere. Oye, plantilla 87. No, porque para una plantilla 87 necesitas meter como... Sí, como 10 caminantes. No mames. Ok. A ver. La voy a bancar solamente en un caso. La voy a bancar solamente en un caso. La voy a bancar solamente en un caso. Escúchenme bien, chicos. Escúchenme bien. Si te sale un duplicado media alta, que sea 90 o más, lo puedo llegar a bancar. Si no tienes ya la mejora 10.85 para meterlo. Que, por cierto, ahora son 3 al día. Bien, EA Sports. Muy, muy bien. Banco. Pero sí, el 10.84, no sé por qué como que me confundí. Solamente lo haría si sacan una media duplicada muy alta. Si no, no. Y si no tienen ya el 10.85. El 10.85, que sea 3 veces al día, lo banco muchísimo. Son exactamente los mismos requerimientos, si no me equivoco. El player pick de Kono estuvo desde antes. Creo que fue ayer o antier que no estuve disponible. Y creo... El niño. Chicos, ¿el niño Torres ya lo habían sacado? No me jodan. ¿Al niño Torres ya lo habían sacado o... Salió Torres. Ok, sí es nuevo. Ok, el niño, chicos. Plantilla 86, 85 y 82. Chicos, el niño Torres. A mí me encanta el niño. Pero, hermanos, es una carta que no usaría en mi puta vida. En mi puta vida la usaría ya, hermanos. Entonces, mi recomendación es que no hagan al niño Torres. No lo hagan. Digo, lo pueden hacer como media con los duplicados y eso, pero... Hermanos, es una carta que yo ya no usaría. O sea, hay muchos, muchos, muchos jugadores que haría antes que al niño Torres. Ahora. Sección de objetivos. Me están poniendo que cheque objetivos. No creo que haya objetivos. Sí, güey, sí. Bonos de Rivals. Te da un 10,85 por jugar nueve partidos. Eso está bastante bien. La casa de la experiencia, uno. Hay que jugar, anotar y ganar. Y... Poco más. Creo que es lo único, ¿verdad? Chingado. ¿Por qué no juego para cojones? Bonos de FUT Champions 2. Ese no lo hice. Soy un imbécil. Orgullo nacional. No hay nada en la sección de objetivos, chicos. No hay nada nuevo. Ok. Ahora. Antes de checar la tienda. Bueno, vamos a checar... Ah, chicos, duplicados. Duplicados, hermanos. Gracias, 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 gracias. Roxasiego. Chicos, sí lo vi. Sale algo con candado. ¿En objetivos en la web app? Ok. Ahorita lo checo. 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 Entienda, chicos. Pack Supremo. 150 cartas de oro. Super Pack Elite. 100 jugadores. 10,87. 1,89. Este sobre está feo, ¿no? 150 jugadores de oro. Contiene 15 jugadores del Best of Lote 2 por 500,000 monedas. 4 de ellas media 90 más. Ok. La experiencia nueva se hace con camiseta. No me jodan, hermanos. En serio. Ahorita lo abrimos. Ahorita lo abrimos. Yo prefiero el de 250 jugadores, ¿eh? Banco. No, no hay que jugar con eso. Igual te dan sobres 11,81 y eso que está hasta... Es que, chicos, no puedo ver objetivos. No puedo. ¿Dónde está su perrito? Hoy salió el Niño Torres. Probablemente Ansu Fati salga en el transcurso de la semana. ¿El 250 jugadores está rotísimo? Sí. Banco. El otro. Ahorita lo checo en la web app, chicos. El otro. Flaco. Ya sé, boludo. Ya sé. ¿No hay el de 250 jugadores? Sí, sí está. No mamen. Y no me dan las rupias, chicos. ¿Cuál quieren que abra? ¿Cuál quiere que abra, hermanos? ¿Cuál quieren que abra? ¿El de Lote? ¿El de Repetición? ¿O el de los 250 jugadores? ¿250 jugadores? ¿Vest? Voy a abrir los dos. Voy a abrir los dos, pero primero voy a abrir el de la Repetición, chicos. Es que, a ver, dígame rápido. ¿El de la Repetición es nuevo? ¿El de la Repetición es nuevo, chicos? ¿O no es nuevo? Bueno, está bien. Voy a abrir el 250 jugadores. Ya, ya, chicos, ya. Voy a abrir el 250 jugadores. Ya. Ahí va. Abrimos el 3-2-1. ¿Footies Team 3 o me voy? ¿Neymar o me voy? ¿Y A-Sports para ti, si es nuevo? Es que no estuve activo, chicos. Wow. Wowzers. Oigan, muy buena media. Muy buena media, hermanos. Nada mal. ¿Tiene 5 skills? ¿Tiene 5 skills, hermanos? Es bancable. No me jodan. No me jodan. Wow. Instagram de EA. ¿Hay votación? No. 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 Chicos, díganme que atrás. No me rompan las pelotas, hermanos. Ok. Ahora, rápidamente, chicos. Antes de cerrar con el video. Dos cosas. Me están diciendo que cheque Instagram. Me están diciendo que cheque objetivos. Hablar rápidamente de los SBCs que salieron en mi ausencia. Joe Cole no lo he probado, chicos. Me parece un muy buen SBC. Ya lo habíamos hablado cuando se filtró. Les dije que si le chetaban el tiro y le ponían 5 skills iba a ser muy bueno. Y fue justo lo que hicieron. Tiene definición top. Tiene buena compostura. Tiene 5 de skills. No lo he probado. Hoy lo pruebo y le saco la review. Best se viene en SBCs. Ahorita lo checamos. ¿Dónde dice lo de Best, chicos? ¿Dónde dice lo de Best? Bebé, hay George Best en SBCs. ¿Dónde, verga? Salió Best. Ok. Ahorita lo checamos. Cherky. Creo que cuesta 150k. Cherky me parece un muy buen SBC. Tiene doble 5. No es premium, pero tiene muy buenos links siendo francés de la Ligue 1. Cherky a mí me parece muy autorizado. ¿Ok? Y lo de George Best. No sé de dónde lo estén sacando. EA Sports. A ver, un segundo, chicos. Historias de EA Sports Foot. Déjenme checar a ver si es relacionado a eso. Sí, chicos. George Best se supone, se supone que está en SBCs. ¿Se supone? Dice IconSBC. Este es el Instagram de EA, chicos. Déjenme checar qué dice la descripción. Dice Chasing. Ok, chicos. Está en el Best of y también está en SBCs. No creo que se hayan equivocado, chicos. No, güey. No creo que se hayan equivocado. Porque dice, persíguelo en el Best of Lote 2. Que según yo, Best sí está en el Lote 2. O añádelo a tu plantilla ahora. Un nuevo CBC de Icono disponible para completar en SBCs. Yo creo que sí tiene que ser Best. Por la descripción del post. ¿Cuál es la situación? Pues no hay nada. No hay nada en este momento. ¿Habrá que ver si lo agregan después? Pero bien, ¿qué opino de Best? Pues chicos, habrá que ver cuánto vale George Best en el mercado. En este momento, George Best cuesta... Ah, chicos. Hay que ver cuánto vale. Hay que ver cuánto vale. Si lo sacan en 100K, yo lo autorizo. Yo lo autorizo a George Best por 100K. Tiene carisma. Ya más de eso, pues no sé, chicos. Yo creo que hay muchas cartas muy buenas. Hay muchas cartas muy, muy asquerosas también que pueden ser igual o mejores que este Best por un precio no tan diferente. Y última cosa, chicos, que me están poniendo que en objetivos, que hay un objetivo bloqueado y que la madre. ¿Cuál es el objetivo bloqueado, chicos? Es este, ¿no? Dice, bienvenido al mundo de la experiencia. Equipa, el World of Football Home Kick. Y completa los objetivos para completar, para ganar experiencia adicional. No dice cuáles son los objetivos, me imagino. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Ya veo, chicos. Ya veo, ya veo, ya veo. Creo... 50K la camiseta. Sí, güey. 50K la pinche playera, hermanos. Ok. O sea, te están aplicando la que aplicaron con el pase temporada pasada. Ok, chicos. Igual, pues bueno, son 4,500 puntos de experiencia adicionales. Más los individuales, que son 300 cada uno. O sea, me imagino que ahí habrá como unos 7,000, 8,000 puntos de experiencia. Está bien. Está bien para quien lo ocupe. Yo, por ejemplo, a Vinny me urge sacar al Mother Tracking Vinny. Y me faltan un buen de puntos de experiencia porque no me he puesto las pilas. Entonces, puede que yo sí... Vean, no tengo a Kent. Hay mucha gente que a Kent ya lo tiene. Entonces, puede que termine comprando el uniforme para adelantar lo más posible con el tema de Vinny. Pero bueno, chicos, eso fue todo lo del día de hoy. Habrá que ver qué pasa con George Best. Vamos a suponer que sí va a salir. Déjenme en la cajita de comentarios qué opinan del 1084. ¿Les parece estafa o no? Puede que se venga video de eso. Ahí les dejo la ID. ¿Qué opinan de que el 1085 se puede hacer tres veces al día? Y qué opinan del tema del uniforme que te va a dar nueva experiencia. Por el video sería todo. Y nos vemos en el próximo video.